Un hecho que se ha vuelto tendencia en redes sociales y ha generado muchos comentarios es lo que sucedió en Medellín luego de una presentación de la cantante Karol G, pues una fanática le arrojó una bebida en la cara mientras pasaba por su lado. ¿Será que su anterior pareja, Anuel, tiene que ver algo en esto? La intérprete de la canción Bichota dio un concierto gratuito en un lugar del poblado de Medellín para las personas que se encontraban en el lugar. Todo iba bien hasta cuando se disponía a salir de ahí. El video de una mujer arrojándole una bebida en la cara en dos ocasiones se hizo viral a tal hecho de que encontraron a la persona que lo hizo, quien tuvo que salir a aclarar lo sucedido. Quiero hablar de lo que sucedió esa noche en Provenza. Todos estamos divirtiéndonos, disfrutando su compañía, gritando. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error. Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. No me justifico ni porque haya estado borracha porque sí me pasé mucho de trago. Ni por mi emoción tampoco. Ay, mi pule del mundo. Pero todo el mundo cometemos errores. La verdad me siento muy apenada con todo el mundo. Continúa aclarando que no es fan de Anuel ni Yailin ya que decían que ellos eran quienes le habían invitado a arrojarle la bebida a la cantante. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin, de Anuel, bueno, sí. No. Si yo estaba en el concierto de la bichota roenta es porque obviamente admiro a Karol G, me encanta su música, la admiro como mujer, obviamente no tengo envidia, no hay por qué, porque ella es una cantante. Me da mucha vergüenza que esto haya salido como tan viral. No lo hice con esa intención tampoco, porque qué vergüenza salir una viral y que fue porque le arrojé algo a la bichota, no. Entonces quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención. Me emocioné, estaba súper borracha, tampoco justifica eso, pero todos cometemos errores. Reitera las disculpas hacia la cantante Paisa y a sus fanáticos, diciendo que su amigo también fue implicado al estar con ella y también dio su versión de los hechos. Entonces pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanática. Mi amigo también resultó involucrado, entonces le va a dar la opinión de ella sobre lo que es lo de ella. Bueno, creo que todas buenas tardes. Bueno, cabe aclarar que, pues, a todos me va a tener esto por lo que sucedió y por todo lo que se encadenó todo esto, mucho hate en todas las redes sociales y, obviamente, actitudes de rechazo, que claramente, pues, son las normales, porque, obviamente, a todos les ofendió eso, porque, obviamente, estuvo mal hecho. Pero yo creo que es de humano de equivocarnos y, realmente, de cometer errores. Obviamente, no estamos tratando de justificarnos, pero sí queremos como darle un punto final a este tema y que la gente vea, pues, que, realmente, todo no fue ni planeado ni con intención. Simplemente fue algo que se dijo, pues, porque estábamos pasados de coca. Entonces, nada, es que esperamos que esto termine aquí y muchas gracias para todos. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en Lo Más Top.